Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo el horario en el que ustedes estén viendo este video. Bienvenidos una vez más a The Fortress. Esta ocasión nos toca hablar de los episodios 5 y 6 de WandaVision, serie exclusiva de Disney+, enfocada en dos de los personajes de Los Vengadores, puntualmente Wanda, conocida en los cómics como La Bruja Escarlata, y Vision, que es un sintesoide hecho de vibranio creado por Ultron. Durante los capítulos pasados vimos cómo están viviendo esta realidad alterna creada por Wanda, en la que se enfoca en la recreación de diferentes comedias de situación, sitcoms, conocidas por su abreviación en inglés, que nos dan pistas de que quizás Wanda ha crecido viendo este tipo de programas en Sokovia, y para ellas son lo ideal, la familia tradicional americana viviendo en los suburbios. Conforme han avanzado los capítulos, han avanzado las décadas, dándonos mejoras en los ángulos de cámara, y por supuesto poniendo ya la imagen a color y a full screen. También por ahí ya tuvimos episodios fuera de la burbuja, donde regresa el personaje de Darcy Lewis, interpretado de nueva cuenta por Kat Dennings, popularizada por su serie Two Broke Girls. Una chica bastante carismática, bastante amena, que quizás sí se sintió fuera de lugar en Thor, pero aquí tiene como más bits, tiene más comedia y tiene con quién pimponear su comedia con el agente Wu, que lo vimos en Ant-Man. Y bueno, ¿de qué tratan estos episodios? Pues finalmente Vision se está dando cuenta de que las cosas no son tan ideales como parecen, empieza a dudar acerca de los motivos de Wanda y qué secretos le puede estar ocultando su esposa. Además de que finalmente nacen los gemelos Billy y Tommy. Billy y Tommy tienen una historia complicada en las historietas, puesto que hay dos versiones de ellos. La primera es justamente una cuestión netamente mágica que aparecieron de la nada, ya que Agatha Harkness, que es una bruja original de los juicios de Salem, ayudó a Wanda a conocer más allá de sus habilidades mutantes y poder usar magia verdadera. Esto quiere decir que logró crear vida de la nada, pero tenía un pequeño detallito, es que eran fragmentos del alma de Mephisto, uno de los señores del infierno de Marvel. Posterior a esto, los bebés desaparecen porque Mephisto reclama estos fragmentos de su alma y Wanda se deschaveta básicamente. No puede lidiar con el hecho de que sus hijos no existieron y empieza toda una cuestión de historias desde Avengers y Zasamble, pasando por House of M y más detallitos. El cuento corto es que eventualmente los bebés reencarnan, regresan a la realidad y ahora sí los conoceremos como personajes de los nuevos Vengadores de New Avengers. Speed, que tiene los poderes de su tío Pietro, y Wiccan, que tiene los poderes de su madre. Ya más o menos aquí están homologando estas versiones y desde ahorita los niños ya se parecen bastante a las versiones finales de Wiccan y Speed, inclusive en el episodio 6, que es el temático de Halloween, ya situado en los 90 con un intro muy a la Malcom, el del medio, vemos cómo usan un disfraz muy similar a sus contrapartes del impreso, nada más que Speed, en lugar de usar el traje de Speed, usa el traje de su tío Quicksilver, el cual vimos llegar en el episodio 5, pero ahí hubo un plot, ahí hubo un detallito, hubo un giro de tuerca inesperado, pero para los que no aguantábamos y buscamos los spoilers, los aceptamos y dijimos, échame todos los spoilers en la cara, pues ya sabíamos que iba a venir Evan Peters. ¿Quién es Evan Peters? Bueno, es el actor encargado de interpretar a Quicksilver, pero... ¡Ton, ton, ton! No el Quicksilver que conocíamos en Age of Ultron, no, 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 no. Era el Quicksilver que conocimos en Días del Futuro Pasado, X-Men Apocalypse y X-Men Dark Phoenix, pero mientras menos hablemos de Dark Phoenix, mejor para todos. El caso es que, recordarán que hace mucho tiempo, todavía los derechos cinematográficos de los mutantes pertenecían a otra empresa que finalmente Disney absorbió, se la comió así y le dijo, ah, quiero más empresas, venga pa' acá, y ahorita Disney sigue en su búsqueda interminable por conquistar al mundo a través de los medios de entretenimiento, entonces ya son dueños de los hombres X, otra vez. Bueno, nunca lo fueron. Realmente, ahí el detalle es que Marvel en los 90 sufrió una crisis económica muy grande debido a su excesiva producción de portadas variantes que jugaron demasiado con el mercado especulativo del cómic y generó una especie de bancarrota. Entonces tuvieron que vender muchas de sus franquicias más fuertes, que en aquellos ayeres eran Los Cuatro Fantásticos, Los Hombres X y El Hombre Araña. Por eso es que esas películas específicamente pertenecieron a otras compañías, que era el caso de Fox y el caso de Sony respectivamente. Ahora que ya Fox se integró, pues ya pueden empezar a jugar con los mutantes y con la primera familia de Marvel, los Fantastic Four creados por nuestro señor, por el santo patrono de los cómics, por el verdadero papá de todos, el señorón que en paz descanse y las cejas más prominentes de la industria, Jack Kirby. Y aquí el juego que genera las dudas y genera las teorías y hace que todo el mundo salte al internet a hacer videos como este y a estar en Twitter y comentando y analizando cuadro por cuadro, es qué representa que el actor de otra franquicia llegue a WandaVision. Más allá de que, ok, sí, esa es una cuestión, si lo vemos desde el mundo real, de contratos, de cosas legales, pero qué representa para la narrativa, para la historia. Si bien está interpretando al mismo personaje, no tan así. Del lado de Fox nunca se mencionó realmente a Wanda. Si vemos escenas en la casa de Pietro, que ahí se llamaba Peter, que es la versión inglesa, la versión anglosajona del mismo nombre, lo cual pues no genera tantos problemas, ¿no? Igual y para encajar un poquito más en Estados Unidos, decidieron cambiar su nombre original romano, bueno, romani o gitano, que crecieron también... Es que la historia de Pietro y Wanda es complicada. Bueno, rara. Crecieron en un lugar llamado Wandagor, donde el alto evolucionario se dedicaba a crear animales humanoides o humanos animaloides. El caso es que era... Si vieron el hombre araña sin límites, recordarán que en Tierra 2 también existía un alto evolucionario y tenía los caballeros de Wandagor, justamente, que eran estos animales antropomórficos, es decir, animales que se ven y se comportan como hombres. Entonces, ese era el origen de ellos. Ellos fueron criados por Jango y Magda, pero lo que no sabían es que Magda era la primera esposa de Magneto y Jango simplemente era su papá adoptivo. Magneto siendo uno de los mutantes más importantes de Marvel, que también tiene una historia compleja y muy humana, por así decirlo, ¿no? Pese a que no es propiamente un Homo Sapiens, tiene una de las historias más humanas, ¿no? Sobreviviente de los campos de concentración de Osvich, Osvich, Osvix, Oswix. Es sobreviviente de los campos de concentración. Entonces, Magneto también trae ahí unos temas muy fuertes. Yo creo que nunca lo he considerado un villano propiamente, porque es un personaje muy, muy complejo. El punto es, ¿no? Regresando a Wandavision, parece ser que ya están entrando los Hombres X al universo, porque también recientemente se liberó el tráiler de Falcon and the Winter Soldier, donde vemos una locación muy importante, que es Madripoor, una versión marveliana de lo que sería la ciudad de Singapur, que está muy ligada a la historia de los mutantes, sobre todo Wolverine, Mystique y Madame Viper. Entonces, ya se vienen, ya prácticamente están confirmados los mutantes dentro del MCU, y ver a este Pietro no solo es tener un mutante propiamente, que en teoría Tommy y Billy serían los primeros mutantes nacidos dentro del MCU, sino que también nos presenta este juego del multiverso, que va a ser el eje principal de Doctor Strange 2, que lleva el título Multiverse of Madness, y también con todos los rumores alrededor de Spider-Man 3, donde que sí va a estar Tobey Maguire, que sí va a estar Andrew Garfield, eso no lo sabemos, pero sí sabemos que va a estar Jamie Foxx reinterpretando a Electro. Entonces, el multiverso está más que confirmado, y aquí estamos viendo las semillas y los primeros pasos para tal efecto. Para muchos, este Quicksilver era el superior, en realidad no creo que lo sea tanto, más allá de las escenas de acción, que sí son mucho más vistosas, mejor logradas, y son como este rush de azúcar que nos dio Bryan Singer en Days of Future Past y X-Men Apocalypse, pero la historia de Pietro más apegada al cómic y la personalidad más apegada al cómic la tenía Aaron Taylor-Johnson. Simplemente por cuestiones de contrato, Quicksilver tenía que morir en esa película sí o sí para que no hubiera broncas con Fox, y también por eso Fox no podía usar a Wanda, y ahí tenían como esas situaciones legales que para bien o para mal, hoy en día nos dieron la pauta a poder jugar con el multiverso. En el capítulo de Halloween vemos un poco más de las investigaciones de visión para encontrar la verdad detrás del pueblito de Westview, y vemos de primera mano una secuencia con el poder de Wanda acrecentándose y en el comercial en turno trata de un niño atorado en una isla sin nada que comer, y llega un tiburón y le dice ¡Oye niño, come You Magic! Que es como un yogurt mágico. Y el güey no lo puede abrir y se muere. Y ya termina con el tagline ¡You Magic! El bocado para los sobrevivientes. Entonces, si lo conectamos con la temática de los otros comerciales que representan partes importantes de la vida de Wanda, este puede ser la pauta donde ya sea Mephisto, Nightmare, Cotón o la misma Agatha Harkness le enseñaron a usar magia a Wanda. Más allá de sus habilidades otorgadas por la piedra de la mente en los experimentos de Hydra por el varón Von Stroker, Wanda ya está combinando sus habilidades naturales o bueno, no sé si sí se confirmó, pero por ahí leí que supuestamente lo que hizo Stroker no fue darles poderes con la gema de la mente, sino que la gema de la mente les abrió los poderes que ya traían por dentro. Pero que es una manera de recontextualizar y decir si son mutantes, lo que triggerió sus habilidades mutantes fue la gema de la mente, pero no propiamente creó poderes de la nada, simplemente los ayudó a desbloquearlos. Entonces, si partimos de eso, puede ser que, así como combina sus poderes mutantes de la manipulación de la probabilidad, ahora ya también va a tener magia real, conocida como Hex Magic o magia del caos que conecta con Cotón, que es uno de los seres más antiguos del universo Marvel, y el creador de la magia del caos. Nightmare parece ser que va a ser el villano principal de Doctor Strange, Multiverse of Madness, entonces por ahí se conecta. Y Mephisto ya lo vimos en live action, quizás no se acuerden, pero en Ghost Rider y Ghost Rider Spirit of Vengeance tuvimos a Mephisto, él es el que le da los poderes de Zarathus a Johnny Blaze, él crea a Ghost Rider y su hijo, el hijo de Mephisto, es Blackheart, uno de los villanos consentidotes, porque tuvo una aparición en los juegos de peleas de Capcom contra, de Street Fighter contra Marvel, Marvel contra Capcom, perdón, es que primero fue Street Fighter contra Marvel y luego vino Marvel contra Capcom propiamente. Qué tiempos aquellos del Play 1, qué nostalgia, qué bárbaros. Pero bueno, el punto es que mucho homenaje al cómic en cuestión visual, vemos a Wanda, a Vision y a Quicksilver usando sus trajes trajes o una versión paródica de sus trajes originales, inclusive el cabello de Pietro lo arreglan como se vería una especie de live action muy exagerado de cómo es el cabello de Pietro tanto en caricaturas como en el impreso. La serie va bien, Wanda expande la burbuja y ya ahora no solo es como las inmediaciones del pueblo, sino bastante más allá y toda la base improvisada que había creado Sword, pues ya está cubierta también, nada más que hubo algo muy anacrónico ahí, mientras que en el pueblo central ya estamos en la década de los 90 conforme se expandía la burbuja y cambia los helicópteros por globos de aire caliente, cambia la base por un circo y los agentes por este, por payasos, como que regresa la estética de los 60's, creando como dos continuidades, dos líneas temporales al mismo tiempo dentro de Westview. Jimmy Woo y Monica Rambeau logran escapar, que se van a reunir con un ingeniero aeroespacial que es compa de Monica, muchos teorizan que es Reed, no creo que un personaje tan importante como Reed Richards sea introducido de una manera tan así, merece una llegada más importante al MCU, pero en una de esas igual decía Reed Richards o puede ser Blue Marvel o puede ser el hijo del vecino porque aquí todo puede ser y nada puede ser hasta que no veamos la escena en pantalla. Pero bueno, ya no he visto más filtraciones, ya no he visto más nada, entonces ahora sí que estamos al corriente y lo que venga en capítulos 7, 8 y 9 va a ser una total sorpresa. También vemos cómo Vision trata de salir de la burbuja y no puede, parte del hechizo de Wanda es como reatraerlo. No sé si sí se hubiera muerto porque se empieza a desarmar por partes o simplemente se hubiera reensamblado adentro de la burbuja. Yo creo que sí se hubiera muerto porque justo en la preocupación de Wanda para salvarlo es cuando expande la burbuja. También ya nacen los poderes de Speed y nacen los poderes de Wiccan, entonces vamos desarrollando el New Avengers porque también eventualmente va a estar Kamala Khan que es Miss Marvel, vamos a ver también a América Chávez y parece ser por el cast que hubo en Falcon and the Winter Soldier vamos a ver a Isaiah Bradley que es el Capitán América afroamericano que fue el experimento original antes de arriesgarse a ponerle la vacuna a Steve Rogers lo hicieron con Isaiah y posteriormente él va a ser el... no me acuerdo si es el papá o el abuelo creo que es el abuelo por edades debe ser el abuelo de otro personaje llamado Patriot que es como un mini Capitán América que también es parte de los New Avengers entonces ya se empiezan a juntar y no descartemos que posiblemente pronto tengamos un live action a Miles Morales ya en Homecoming tuvimos a Childish Gambino Donald Glover interpretando al Prowler antes de que se convierta en el villano Prowler que es el tío de Miles entonces ya está ahí la conexión establecida nada más es cuestión de que lo desarrollen más vamos a ver qué nos acontece en las próximas dos semanas que va a ser el capítulo 7 el capítulo 8 y posteriormente tendremos el capítulo 9 que será el gran final donde Paul Bettany y Elizabeth Olsen han prometido un cameo al nivel de Mark Hamill en el final del Mandalorian las apuestas están sobre Michael Fassbender retomando el papel de Magneto pero no sé si él cumpla la regla específicamente por su edad o sea Fassbender es un señor actorazo nadie lo duda igual que McKellen pero no sé si quieren usar al Magneto viejo por la cuestión de la edad y que quizás McKellen no puede viajar mucho ahorita pero Mark Hamill el detalle con Mark es que digamos que tuvo su momento Hulman con la trilogía original luego estuvo muy low profile hizo Joker hizo a Trickster en Flash y demás y regresa para la trilogía las secuelas no funcionan al nivel que esperábamos todos que funcionaran ya nos habíamos olvidado de Luke y de repente resurge como el ave fénix rescatando a bebé Grogu entonces si tomamos esas características de alguien que estuvo en la cima luego desaparece luego regresa pero se tropieza y luego ya tiene un verdadero regreso que borotó a las masas quizás sea Tobey Maguire ¿no? yo podríamos aventar ese nombre y que empiece el multiverso con el Spider-Man que se conectaría justamente con Doctor Strange que va a ser dirigida por Sam Raimi que recordemos que Sam Raimi fue el director de la trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire y se conectaría obviamente con Spider-Man 3 entonces deja en los comentarios ¿tú qué piensas? ¿hacia dónde va esto? ¿te gusta que esté el Quicksilver de X-Men o preferías al otro Quicksilver Aaron Taylor-Johnson? curiosamente los dos estuvieron en Kikas donde Evan Peter se convierte en Ashkik que es como la es la versión rechazada de Kikas pero ahí están ¿o fue cuando los recastearon? creo que los recastearon porque hubo un cambio cambiaron al personaje de Evan Peters no me acuerdo si en la 1 era otro y Evan entró en Kikas 2 o al revés pero el caso es que tanto Aaron Taylor-Johnson como Evan Peters estuvieron juntitos en Kikas y hay varias referencias a eso también en el episodio 7 de WandaVision así que ahí queda quiero leer ¿tú qué piensas? ¿para dónde va esta situación? y si estás contento con que la inclusión de los X-Men haya empezado por lo menos en principio con Evan Peters y si llegaremos a ver una secuencia como las que se aventaban ahí con la musiquita Sweet Dreams y vámonos ¿no? Sweet Dreams y cámara lenta rescatando perritos de mansiones que explotan bueno cuídense y nos vemos en otro video aquí en The Fortress bye bye